Muy buenos días, saludamos a todos los presentes y le doy una nueva edición del Viernes Geoscientífico. Asimismo saludamos a nuestros seguidores a través de nuestras plataformas digitales. En esta edición del Viernes Geoscientífico se presentará el tema Tecnología Satelital INSAR en la Identificación y Monitoreo de la Deformación del Suelo por Procesos Geológicos y Antrópicos, que estará a cargo del especialista Katherine González Uñiga. Nuestra expositora al día de hoy es ingeniera geofísica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuenta con una maestría en procesos magmáticos y metamórficos en Vulcanología en la Universidad Blaise Pascal de Clermont en Francia. Asimismo ha cursado entrenamientos en procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales en Argentina y Corea del Sur para aplicaciones geológicas e imágenes radar con aplicaciones INSAR en Francia. Recibamos con un caluroso aplauso. Buenos días. El tema que voy a tratar, en realidad, se trata de la técnica de interferometría radar. Esta técnica ha sido desarrollada hace más de dos décadas. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha venido desarrollándose unas variantes que han permitido al INGEMED poder aplicar estas técnicas para el monitoreo, identificación y monitoreo de los movimientos de la superficie del suelo y poderlos, asociarlos a los procesos geológicos y contribuir así a los estudios que desarrolla el INGEMED. Como parte del contenido de mi presentación, voy a hacer una pequeña introducción sobre la técnica para aquellos que no están muy familiarizados con ella. hablaré sobre la interferometría radar, cómo se aplican estas técnicas en el seguimiento de procesos geológicos, todas las variantes de la técnica que existen, también la aplicación en el seguimiento de procesos antrópicos, algunas ventajas, limitaciones de la técnica y unas consideraciones finales. Bien, un poco para entrar en contexto, muchos sabemos que la teledetección se divide en dos tipos. Uno que es la teledetección pasiva, aquella que utiliza una fuente, la fuente del sol, y la teledetección activa o teledetección radar en este caso, que es el mismo satélite el que envía su energía y recibe los retornos de la superficie. Cuando hablamos de teledetección óptica y radar, hablamos de teledetección óptica para aquellos sensores multiespectrales y en el caso de radar, para los sensores radar. Este es el espectro electromagnético y en qué parte del espectro se ubica la energía que se usa para justamente la aplicación. Muchos estamos familiarizados con las imágenes ópticas multiespectrales en color que se ubican en el espectro electromagnético entre los 400 y 700 a 750 nanómetros. También tenemos la parte del infrarrojo, pero cuando vamos un poco más allá, a las longitudes de onda mucho más grandes, entramos en el campo de las microondas. Y aquí hablamos de longitudes de onda que van desde un centímetro hasta 100 centímetros. A diferencia de las imágenes ópticas, las imágenes radar se ven así, monocromáticas, pero hay variantes también porque podemos adquirir imágenes en banda L, banda S, C y X. La mayor parte de los satélites radar de observación de la Tierra se ubican en este rango, C, X y la banda L. Esta energía que es emitida por el satélite, satélite hacia la superficie, y la superficie retorna los ecos hacia el satélite que registra la información. Como toda señal radar, que es energía electromagnética, se caracteriza por una amplitud, que vendría a ser esta, y la fase. Cuando se envían los ecos a la superficie y retorna con una misma fase, decimos que está en fase. Pero cuando ha sucedido algo en la superficie y retorna con un desfase, decimos que este desfase es el principio que nos convoca para esta técnica. Esta es una imagen radar del volcán Misti. A diferencia de las imágenes ópticas, tiene más distorsiones geométricas comparada con las ópticas, que es justamente por la geometría del radar que es oblicua. Entonces, un píxel de esta imagen va a contener dos tipos de información. Uno que es la amplitud, que en realidad depende de los parámetros, de las condiciones dieléctricas de la superficie, de los componentes del suelo, y también va a obtener una información que se llama fase. Entonces, hay dos tipos de aplicaciones. Uno con la amplitud, que vendría a ser como nosotros vemos la superficie, y otro, la aplicación con fase, que es justamente el tema de la interferometría. Aquí para explicar un poco cómo es que se forma un interferograma. Tenemos dos imágenes que han sido adquiridas por el mismo satélite, pero en fechas distintas. Tenemos que para un tiempo T1 adquirimos una imagen, y para un tiempo T2, sea 12 días, 24 días, se adquiere otra imagen de la misma superficie del suelo, y se obtiene otra imagen. Entonces, cuando hacemos la diferencia de las dos imágenes, la información de fase, obtenemos lo que es un interferograma. Esta diferencia de fase se va a manifestar en el interferograma a manera de franjas. Entonces, contando el número de franjas, ya que el eco que retorna hacia la superficie va a tener una ambigüedad de 2pi, que es característico de la información electrogasmética. Entonces, si el desplazamiento de la superficie es mayor a la mitad de la longitud de onda de la energía usada, vamos a tener una franja. Si es mayor, bueno, vamos a tener nuevamente la medida de 0 a 2pi. Entonces, es así que vamos a obtener franjas de 0 a 2pi, 0 a 2pi, 0 a 2pi. Entonces, para obtener el desplazamiento total, lo que se hace es multiplicar el número de franjas por la mitad de la longitud de onda usada por el satélite. Ahí, por ejemplo, en la banda X, la mitad de la longitud de onda es 1.2 centímetros. Lo que, para el satélite, el sentinel 1, por ejemplo, es 3.6. Entonces, dependiendo del satélite y de la longitud de onda usada, tenemos que tener en consideración para poder estimar el desplazamiento. Un parámetro importante es la baseline. La baseline es la separación que existe entre las dos vistas del satélite. Y es un parámetro importante porque nos va a determinar qué tan coherente va a ser nuestro interferograma. Si es que, por ejemplo, adquirimos imágenes a un año, de repente en un año la superficie del suelo ha cambiado bastante. Entonces, vamos a obtener un ruido y la coherencia se va a perder. Por otro lado, si la separación también es muy alta en distancia, vamos a tener una mayor sensibilidad a la topografía y no a la deformación. Entonces, esos son parámetros que debemos considerar al momento de elegir las imágenes de satélite. Este interferograma está compuesto por una contribución de varias fuentes, que en este caso tenemos la deformación, un parámetro orbital, la topografía, la atmósfera y un ruido que es casi despreciable. En el caso de la atmósfera, muchos consideran que las imágenes radar como atraviesan la atmósfera y no tienen problemas con las nubes, a diferencia de las imágenes ópticas, en realidad para la técnica de interferometría sí representa un problema. Entonces, tenemos el ruido que es despreciable. Esta atmósfera la podemos modelar mediante algunos métodos que existen y podemos eliminarla. En el caso de la topografía, se puede eliminar usando un modelo de elevación. Los parámetros orbitales, si hubiera algún error en la información que contiene el satélite, alguna falta de precisión en los parámetros orbitales, se puede utilizar la información que es generada posteriormente, es recalculada para poder obtener una información más precisa. Y por último, nos quedaríamos solo, una vez que hemos eliminado todas estas contribuciones, cuando vamos a tener la deformación, que es lo que nos interesa. Entonces, es toda una cadena de procesamiento para poder llegar a lo que realmente nos interesa. Bien, en el caso del Ingemed, anteriormente las imágenes, cuando uno no se tenía acceso a satélites con información gratuita, se tenían que comprar. Pero las imágenes de radar eran muy caras, entonces se tenían limitaciones en cuanto al número de imágenes que se podía adquirir. Pero con el tiempo, tenemos aquí un cuadro que resume la disponibilidad de los satélites radar para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, antes habíamos usado RS1 en Visar, pero estos ya no funcionan, ¿no? Y estos se tenían que comprar. Ahora tenemos el satélite Sentinel-1 de la constelación Copérnicos y también tuvimos acceso a las imágenes Terrazar X a través de la Agencia Espacial del Perú. Estos dos satélites, bueno, han permitido la mayor parte de las aplicaciones que les voy a mostrar. Y bueno, aquí también se muestran las longitudes de onda, ¿no? Por ejemplo, en la banda X quiere decir que tiene longitud de onda pequeña y la resolución de las imágenes es mucho mayor, a diferencia de la Sentinel, que está en banda C, donde la resolución espacial es mucho menor. También, para poder realizar la técnica, necesitamos contar con modelos de elevación, como les mencioné, para poder modelar la topografía. También hemos usado modelos de elevación de ALOS, PALSAR, el DEM de la NASA a 30 metros y el último que sale del DEM JAXA a 30 metros. Y también hemos calculado nuestros propios DEM a partir de imágenes Spot 6, 7, Pleiades también, estéreo, que nos ha proporcionado la Agencia Espacial del Perú. Bien, el tema de los modelos de elevación es importante porque mientras más precisos, si trabajamos con imágenes, por ejemplo, de alta resolución espacial, tamaño de píxel más preciso, necesitamos modelos de elevación también más precisos. Y en el caso de Sentinel, como tiene menor resolución espacial, podemos trabajar incluso con los modelos de ALOS o el de la NASA a 30 metros. Bien, este es un... parece un poco complicado, pero aquí se resumen las técnicas que hemos usado. Como principio, bueno, tenemos la interferometría clásica o diferencial y las otras dos técnicas que han sido posibles aplicarlas debido al acceso que tenemos a esta constelación Sentinel de Copérnicos. En el caso de la interferometría diferencial clásica, bueno, tenemos la combinación de dos imágenes, ¿no? Se puede hacer... si contamos con varias imágenes, podemos hacer la combinación considerando que una de ellas, la más antigua, va a ser la imagen maestra. Y la más reciente, con la que queremos combinar, va a ser la imagen esclava. Entonces, tenemos una maestra y una esclava. Si tenemos varias imágenes, podemos combinarlas de manera maestra, esclava, maestra, esclava, pero considerando que el orden, ¿no? Mientras la más antigua va a ser la maestra, las podemos tener muchas esclavas. Entonces, este nos da un tipo de información específica que es similar a la que nos va a dar esta información porque tenemos esta técnica porque nos puede dar un cartografiado denso de la deformación. En el caso de estas dos técnicas, Sbass y PSI, utilizan series temporales largas. Hablamos de más de 20, 25 imágenes para poder aplicarlas. Menos el software ya no asegura la precisión de los resultados. Entonces, ¿en qué se basa esta técnica? Por ejemplo, Small Baseline Subset. Es similar a esto, tenemos pares, pero en lugar de considerar sobre la fecha de maestra y esclava, aquí se pueden combinar los pares en ida y vuelta, de manera a manera de tener múltiples combinaciones. Entonces, para poder hacer ya el modelamiento, se utiliza la combinación apropiada de interferogramas diferenciales bajo ciertos parámetros que nosotros le vamos a establecer. Es decir, el tiempo que yo quiero que se considere entre imagen y imagen. Si, por ejemplo, en la zona sé que ha cambiado muy poco y se puede mantener a lo largo de cinco años, yo puedo considerar que me va a combinar la más antigua con la más reciente en un espacio de cinco años y voy a tener buenos resultados. Pero sí sé que la coherencia no se va a mantener, entonces puedo disminuir ese tiempo y decirle que, por ejemplo, solo en un año me considere los pares que entran en este proceso. La ventaja de esta técnica es que se limita la decorrelación espacial y temporal y también reduce los efectos atmosféricos. Luego vamos a ver, esta técnica interferometría diferencial clásica tiene muchos problemas con la atmósfera, lo que no ocurre con estas dos técnicas. Y en el caso de reflectores permanentes o PSI, es la combinación de una sola maestra con todas las esclavas. Pero la característica de esta técnica es que solo reconoce reflectores puntuales en cada imagen, es decir, que se puedan identificar a lo largo de toda la imagen. Entonces, si tenemos pocos puntos, pocos reflectores permanentes, que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Naturales pueden ser las casas, los techos, alguna estructura hecha por el hombre. Y artificiales, bueno, son algunos reflectores que se realizan con materiales específicos y que se ubican para poder hacer el seguimiento a lo largo del estudio. Es decir, que si tenemos pocos reflectores permanentes, naturales o artificiales, vamos a tener poca información. Entonces, no vamos a tener un cartografiado denso, como nos puede proporcionar estas dos técnicas, pero sí vamos a tener información puntual en la medida de la identificación de estos puntos. Ahora, para la combinación de los pares interferométricos, en teoría, con esta fórmula podemos calcular el número de pares interferométricos que podemos obtener de acuerdo al número de imágenes. Es decir, que mínimo necesito dos, voy a obtener un interferograma. Y así, a medida que avanza, el número va a incrementar. Es decir, que mientras más imágenes tengo, yo tengo más posibilidades de obtener más interferogramas, pero no necesariamente mejores. Por ejemplo, para 17 imágenes, esta es una serie del volcán Sabancaya, Terrasar X. 17 imágenes permiten 136 interferogramas, que es bastante, pero no todos cuentan con los parámetros adecuados para poder hacer la interpretación. Y uno de ellos, como ya mencioné, es la baseline perpendicular. Por ejemplo, todos los que están en color tienen baseline perpendicular. Las aplicaciones que hemos realizado aquí en INGEME, ya desde el 2009 venimos realizando estas aplicaciones. Para los procesos geológicos, se pueden aplicar en actividades motectónicas, volcanología, deslizamientos, subsidencias y o levantamientos, entre otros. Existen una variedad de aplicaciones, pero no podemos hacerlas todas. Les mencioné que para la interferometría diferencial, el principal problema era la atmósfera. Tenemos el caso, por ejemplo, del volcán Uvinas. Sabemos que es uno de los volcanes más activos del sur del Perú. Sin embargo, tenemos problemas con la atmósfera. Si ven ustedes estas franjas concéntricas, cualquiera podría pensar que son franjas de deformación. Sin embargo, ya debido a la experiencia y el tratamiento de los datos que hemos hecho en varios años, sabemos que se relaciona con la atmósfera. Entonces, hay un método que relaciona esta componente atmosférica con la topografía, que es un poco el desarrollo, y podemos modelar una atmósfera sintética y poderla restar del interferograma inicial y obtener nuestro interferograma limpio, que es el que está aquí. Pero, ¿qué pasaría si yo en el volcán Uvinas, o si el volcán Uvinas registra deformación? Como es un cono, lo que se espera es que tenga una deformación concéntrica, similar a la de la atmósfera. Entonces, si yo lo modelo y lo remuevo, también estoy removiendo la deformación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido desde el 1991, que venimos monitoreando el volcán, hasta la actualidad. Y bueno, recién nos hemos dado cuenta cuando ya hemos aplicado otras técnicas. Aquí, por ejemplo, tenemos interferogramas desde el 2014, que es donde comenzó su actividad. Y tenemos franjas, sí, pero no son de deformación, son franjas atmosféricas. Aquí vemos la actividad intermitente del volcán Uvinas, que comenzó más o menos en abril del 2014. Cuando aplicamos la técnica SBAZ, en este caso SBAZ con series temporales, logramos identificar que sí, el volcán sí se deforma, independientemente de la componente atmosférica, ya que esta técnica reduce la composición, la componente de la atmósfera. Entonces, hemos logrado encontrar en Uvinas y en sus alrededores diferentes tipos de deformación. Por ejemplo, tenemos aquí unos bufedales, que vemos que se hunde. Y se puede asociar incluso con el régimen o algunas infiltraciones producto del agua de lluvia, porque vemos que en temporada de lluvia está alto, empieza a bajar, y nuevamente cuando hay un periodo de lluvia empieza a subir. Hemos detectado también deformaciones asociadas a deslizamientos, que tenemos dos aquí, y lo más importante es la deformación asociada a la actividad misma. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, esto puede ser la acumulación de la ceniza, pero no es eso, porque a medida que cambia la superficie, en este caso, ya perdería coherencia. Entonces, lo que está reflejando esto de acá sí es deformación. Y tenemos, bueno, no sé si se observa bien, pero tenemos un patrón que se correlaciona un poco con la actividad intermitente explosiva del volcán Uvinas. Entonces, tenemos, si ustedes se logra ver, la altura de las columnas explosivas, en este caso la emisión de cenizas, y se correlaciona con el levantamiento del volcán, pero solo en esta parte superficial. Luego, cuando baja, otra vez se desinfla, digamos, vuelve a inflarse, se desinfla, y otra vez se vuelve a inflar. Entonces, con esta técnica hemos podido determinar que el comportamiento del volcán Uvinas en realidad no es, como se pensaba antes, un sistema cerrado que no se deformaba. Este es un mapa final del desplazamiento del volcán Uvinas, y vemos que el desplazamiento, o el cambio en la superficie del suelo, solo se limita a la parte superficial, y está un poco descentrada hacia el noroeste. Esto ha sido posible con una serie temporal de Terrazar X de 21 imágenes, y con un intervalo promedio de 24 días. Tenemos otro caso, que es el del volcán Sabancaya, aquí la primera vez que se usó fue para el sismo del 2013, esto ya en la parte tectónica, sismo tectónica, asociada a un volcán. En este caso es una gran deformación que se logró detectar debido a lo que posteriormente se identificó como una falla normal, que no había sido cartografiada previamente en los mapas geológicos. Entonces, esta técnica también permite actualizar los mapas tectónicos y geológicos. Esta deformación, por ejemplo, es un área extensa, y este flanco ha sido un levantamiento, que tenemos aquí 14 centímetros, en dirección de la vista del satélite que pasa por acá, y esa parte que se ha hundido, se ha hundido 18 centímetros. También se identifican otros señales, por ejemplo, una subsidencia circular, que se ha hundido algo de 8 centímetros, y otras señales que se encuentran por aquí, que son asociadas a pequeñas fallas. Entonces, este es un sistema bien complejo, y la interferometría puede ayudar también a entender cuál es el comportamiento del volcán. Hemos hecho también una serie temporal de la actividad, desde el 2013 hasta el 2016, y vemos aquí como esta deformación inicial, bueno, en realidad parece que se está desinflando, pero en realidad, si vemos por las fechas, lo que estamos haciendo es descomponer la deformación. Es decir, que desde el 2016 hasta el 2013 se ha deformado todo esto. Es una deformación enorme, como sí hemos tenido también problemas de la atmósfera, y para eso hemos aplicado la técnica nuevamente de S.V.A.S. para poder reducir la contribución de la atmósfera, y tenemos este mapa de desplazamiento con 50 milímetros por año. Es decir, que para un periodo de diciembre del 2015 y octubre del 2016, la velocidad de desplazamiento ha sido de 50 milímetros o 5 centímetros por año. Este es un modelo generado por los datos GPS, por el OVI, y guarda relación con una deformación circular del volcán, salvo que aquí, bueno, está un poco concéntrica en el... bueno, aquí, pero nuestra fuente, debido a los datos de interferometría, está ubicada más en el Hualcahualca. Bien, aquí tenemos una serie, bueno, un GIF animado, bueno, no sé por qué no se activa, pero es una serie de la deformación para poder visualizar cómo es que ha ido aumentando la deformación en este volcán. Tenemos, de acuerdo al anterior, que la mayor parte, la mayor amplitud de deformación se ubica aquí en el Hualcahualca, sin embargo, la actividad ha sido por el Sabancaya. Esto ya, anteriormente, se ha... había sido registrado por estudios previos, como de Pritchard, para poder... donde se hizo un estudio de interferometría y también se detectó que la fuente o la deformación estaba descentrada un poco y no sobre el Sabancaya, para el caso de la actividad del 86 al 96, 88 al 96. Bien, no se puede visualizar el GIF, pero podemos mencionar aquí, de acuerdo a estos perfiles, hemos sacado de la información de S-BAS, podemos sacar perfiles temporales, por ejemplo, si vamos aquí, la mayor amplitud, donde se registra la mayor amplitud de deformación del volcán, vemos un cambio ascendente que es sostenido a lo largo del periodo de actividad. Tenemos aquí otra señal al norte, pero esto está asociado a un sismo, a un sismo que ocurrió en esta parte, también asociado a una falla. Pero si vamos más cerca al Sabancaya, aquí tenemos este punto y este punto está ubicado aquí, más o menos, vemos nuevamente un comportamiento ondulatorio, digamos, del volcán. Entonces, lo que haría pensar que, si bien toda la deformación es sostenida aquí, que se infla el volcán, en la parte superior habría que ver si esto de aquí, hemos intentado hacer correlación con la altura de las emisiones, no tiene relación, pero sin embargo sí tiene relación con la actividad tectónica, con los sismos volcánotectónicos, con el número de volcánotectónicos que ocurre y que sí tiene relación con este comportamiento en la parte superior del volcán. También hemos aplicado las técnicas en lo que es el seguimiento de deslizamientos, el deslizamiento de siguas, que es uno de los más importantes y que implica infraestructura, como es el caso de la Panamericana Sur. Hemos aplicado esta técnica, la técnica interferometría diferencial clásica, pero tenemos problemas al desarrollar. El software no logra, debido a que como es un movimiento rápido, vamos a obtener muchas franjas y no se va a poder hacer una parte importante del procesamiento, que es el desarrollado, para poder estimar la deformación total. Acá, por ejemplo, de acuerdo al software, sale 35 centímetros de desplazamiento, cosa que hemos corroborado con la información y no es cierta. Hay una técnica alternativa que ya usa la información de amplitud para poder estimar los desplazamientos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos desplazamientos de hasta más de 1.1 metro para esta parte y eso sí tiene relación con la velocidad de desplazamiento de este deslizamiento. Planeamos aplicar la técnica de reflectores permanentes en este deslizamiento para obtener información más precisa y complementaria. Lo mismo hemos aplicado para el deslizamiento de Maca. La interferometría diferencial clásica, en realidad, nos da patrones complejos del deslizamiento que es imposible interpretarlo, ¿no? Porque debido a la presencia de vegetación en este deslizamiento, hay zonas donde se pierde coherencia. Entonces, lo que hemos hecho es aplicar la técnica de reflectores permanentes y, bueno, vemos aquí, visualmente, es mucho mejor para interpretar, ¿no? Podemos identificar zonas activas de deformación, en este caso. No es que sea un levantamiento, sino como el satélite pasa por aquí y la distancia va aumentando, significa que esto está acercándose al satélite. Es decir, que el movimiento es hacia este lado. Lo que no ocurre, por ejemplo, en esta ladera, donde vemos el color azul, significa que se está hundiendo. En este caso, es que está alejándose de la vista del satélite. Y, bueno, si bien acá tenemos la ARI, este es Maca, podemos identificar que hay un cuerpo o una deformación que está ocurriendo aquí, que no es mayor, ¿no? Son algo de 20 centímetros, 2 centímetros en casi dos años, pero con esta técnica podemos identificar cuáles son las áreas de movimiento activas. Por ejemplo, el lobby, en este caso, ha utilizado los datos de interferometría para poder identificar las áreas activas y poder establecer sus GPS de monitoreo y otro tipo de estaciones para poder monitorear el volcán. Aquí tenemos un caso, bueno, esto es un estudio inicial del deslizamiento de Huancabamba. Sabemos que es un proceso lento, hay rotación de suelos. Este deslizamiento, bueno, en un año puede desplazarse un centímetro a dos centímetros o incluso hasta milímetros. Con esta técnica podemos detectar igual áreas activas del deslizamiento. Aquí tenemos los perfiles de deformación, hay hasta 23 centímetros en tres años. Tres centímetros en tres años es poco, pero la técnica permite identificar. Actualmente estamos trabajando con la Dirección de Geología Ambiental, también para el proyecto que tienen de peligros geológicos asociados a movimientos de masa en Cusco. Este es una, bueno, la presentación inicial de los datos. Tenemos aquí registrados movimientos que, bueno, según el patrón, un acercamiento hacia el satélite, es decir, que por la pendiente están acercándose y en el caso de esta área significa que está alejándose. También, bueno, se registran pequeños, un ligero hundimiento en la parte de Guasau, en Cusco. Y la idea inicial era detectar deslizamientos, pero, bueno, falta verificar en campo si es que esto corresponde a deslizamientos o probablemente, como están alineados, sea la manifestación en superficie de la actividad de una falla regional. Sabes que la falla de Tamamachay está por aquí, pero habría que evaluar estas zonas de deslizamiento o estas zonas de movimiento. También hemos aplicado, en el caso de glaciología, bueno, tuvimos la oportunidad de contar con imágenes de razar de 11 días. Se adquirieron dos imágenes con un intervalo de 11 días, cosa que es muy difícil lograr. Y para las fechas, que fueron mayo, en mayo, donde no hay un periodo de lluvia ni de nieve, y las condiciones se mantienen como para poder obtener interferogramas coherentes en la parte superior del nevado Coropuna. Ahora, falta verificar si es que esto en realidad son movimientos de los glaciares o pueden ser también franjas topográficas debido al modelo de elevación no preciso en esta parte que hayamos utilizado. Otro ejemplo en la actividad sismotectónica es en el sismo de Puno. También se apoyó a la dirección de geología ambiental para poder hacer la evaluación de esta área. Pudimos, con interferometría, detectar desplazamientos de este flanco de hasta 13 centímetros en dirección del satélite que pone que está por acá. Y se determina una falla normal debido al patrón de las franjas, de una falla normal de dirección del norte 314 grados. Y bueno, este es el reporte que sacó la dirección de geología ambiental donde ellos hicieron la verificación en campo de los datos con lo que nosotros les habíamos proporcionado también. Bien, hasta ahí hemos visto todas las aplicaciones asociadas a los peligros geológicos que realiza el IGMED, pero también hay otros peligros que están asociados a procesos antrópicos, generados por el mismo hombre. Tenemos algunos ejemplos, es solo para mostrar en qué podría aplicarse esta tecnología. Pero de hecho no se hace un monitoreo ni seguimiento sistemático en el IGMED. Entonces vamos a mostrar ejemplos de la actividad minera extractiva. También se aplica en la extracción de agua subterránea, problemas de gestión e irrigación, que este es el caso particular de SIGUAS. Y también en la infraestructura y obras civiles. Este es un ejemplo de una mina, no puedo decir el nombre porque son temas obvios, pero vemos un hundimiento importante de más de 30, más de 3 centímetros en menos de un año, en casi un año. Entonces, hacer este seguimiento para el tipo de actividades extractivas de socavó es importante porque puede prevenir algunos riesgos y, bueno, algunas muertes. Para el siguiente año, el laboratorio de teledetección, tenemos planeado realizar el proyecto Identificación y Caracterización Espacial y Temporal de la Deformación de la Superficie en Lima Metropolitana, usando todas las técnicas que hemos descrito previamente. Y ya en algunos procesos que hemos hecho, hemos identificado subsidencias que están asociadas a infraestructura. Por ejemplo, el metro que va por aquí, el tren eléctrico, perdón, todas las estaciones, debido a como toda infraestructura nueva, tiende un poco a sentarse. Y, bueno, eso es lo que registramos aquí. Subsidencias a lo largo de todas las estaciones de la línea del tren eléctrico. Y también tenemos otras subsidencias que con este proyecto vamos a poder identificar y caracterizarlo utilizando información complementaria. De hecho, uno de los importantes efectos, por ejemplo, esto lo hemos tomado de una tesis, donde el porcentaje de filtraciones en áreas urbanas es importante, es un poco menos del 25%. Y, bueno, lo que esperamos es poder asociar estas subsidencias, ya sea con filtraciones o con extracción de agua de la napa freática, a su poderlas asociar a variaciones en la napa freática de la ciudad de Lima y otro tipo de deformaciones que puedan estar asociadas, por ejemplo, a la Costa Verde y, bueno, infraestructura en general. Bien, ya para terminar algunas ventajas y limitaciones de las técnicas que hemos visto, si por ahí alguno está interesado en realizar algún estudio con estas técnicas, tenemos que la interferometría diferencial bajo ciertas condiciones, como ventaja, requiere de pocas imágenes, es rápido y tenemos una cartografía densa de la deformación. La limitación es que tenemos la presencia, si tenemos presencia de atmósfera, va a ser un problema. Y se aplica, por ejemplo, en zonas semiáridas rurales con poca vegetación. Los reflectores permanentes, bueno, la ventaja es que explota los retornos de los reflectores permanentes que pueden ser artificiales o naturales y se puede también instalar reflectores artificiales. La limitación es que requiere de series temporales regulares largas y la información que vamos a obtener depende del número de reflectores permanentes que se encuentren en el área de interés. Esta técnica es útil en áreas urbanas y o zonas rocosas. En zonas con vegetación, por ejemplo, no funciona. Y por último, el SVAAS, que provee un cartografiado amplio en el área de deformación, se modela, bueno, esta es una ventaja, no es una limitación, y también requiere series temporales regulares. Y se puede aplicar en zonas semiáridas rurales con poca vegetación. Para poder seleccionar las imágenes, tenemos que tener en consideración la escala de trabajo, la resolución espacial de las imágenes, la topografía, el ángulo de incidencia, la dirección y velocidad del desplazamiento, el sentido del satélite, si es que es ascendente o descendente, la existencia de series temporales regulares, el tipo de cobertura presente en el área, ya dijimos que la vegetación es un problema, las condiciones atmosféricas, otro problema, entre otros. Por último, las consideraciones finales es que la tecnología satelital de interferometría radar es de gran utilidad para identificar y evaluar la deformación producida por procesos geológicos y antrópicos, y por ende representa una herramienta en la prevención de los riegos que puedan estar asociados. También, mientras que tenemos eventos de deformación únicos como los desplazamientos cosísmicos, la actividad sismotectónica, subsidencias, entre otros, pueden ser evaluados con la interferometría clásica que requiere, bajo ciertas condiciones, un único par de imágenes. Sin embargo, estudiar la evolución temporal del movimiento producido por, esa evolución del movimiento producido por los eventos geológicos como la actividad volcánica, subsidencia, deslizamiento, requiere de un mayor número de imágenes. El análisis de series temporales de datos SAB son una buena alternativa en zonas donde la componente atmosférica es el principal problema. Y por último, estas técnicas SAB deben ser siempre complementadas con medidas GPS para asegurar la precisión. Bien, eso es todo. Gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Una pregunta o inquietud referente a la presentación realizada por la ingeniera González. Interesante presentación. Mi consulta era sobre, ¿tienes alguna experiencia de aplicación en lo que es el área neotectónica, no? Los movimientos, lo que se encuentra, por ejemplo, en la cordillera blanca, y si es que es posible registrarse, tienen entendido que es un proceso más lento. En el caso de cordillera blanca no lo hemos aplicado en sí como técnica, pero lo que mostré de Cusco podría ser la parte inicial de los estudios asociados a la actividad sismotectónica. En la cordillera blanca no lo hemos aplicado, pero también por cuestiones de la cobertura de nieve no se podría, salvo fallas que sí sean, o sea, que no están cubiertas por nieve o hielo. O sea, sí se puede aplicar. Sí, sí se puede aplicar, sin problema. Y mucho mejor ahora que tenemos series temporales libres. ¿Una otra consulta? Bien, reiteramos nuestro agradecimiento a la ingeniera Cátedra González con un cordoso aplauso, por favor. Gracias.